Al Día TV Más, señores, un momento muy especial con un gran artista, señores, muy particular para la comunidad latina, especialmente la comunidad dominicana, donde se encuentra esta noche aquí en 809 Laun, la casa del dominicano exterior, Micho. Micho, invitado especial para el 20 aniversario de la Fundación Juan Pablo Duarte Festival del Boulevard. ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien, estoy muy orgulloso de estar aquí, que Laurita nos haya invitado a mí y a todo nuestro colectivo, a la jefa, a la está ahí, mi hermana y mi representante, mi esposa, mi amiga, y nada, venimos aquí a apoyar esta linda causa y sobre todo lo más importante, a poner a bailar a todo el boulevard. Eso es lo más importante. Tú tienes un concepto muy saludable para todas las comunidades. ¿Qué va a ser en el 181, sobre todo el corazón de la comunidad dominicana en el exterior, donde muchas personas están esperando de ti que tú aportes algo en aspectos de baile y de salud? Ok, en ese aspecto mi trabajo es motivarlos a ellos, motivarlos, que ellos se sientan que no es necesario ni tener un cuerpo estructural, ni ser una persona adecuada, ni todo tipo de personas, de la más joven, hasta la persona más mayor, ahí todo el mundo baila, ahí todo el mundo se divierte, es un ejercicio muy saludable, porque aparte que aprendes a bailar, estás quemando calorías, y eso es bueno para la salud física y mental, porque tienes que pensar, tienes que continuar, y eso te ayuda a que no se devuelve la quesa. Micho, el baile para ti, ¿qué significa una comunicación de un baile latino y sabiendo que tú eres cubano? No, exactamente, no, el baile para mí lo es todo. Gracias a Dios, Dios me dio el don, me dio la capacidad de poder bailar, de poder enseñar, porque eso es lo más difícil. Lo más difícil, tú puedes tener la capacidad de bailar, pero tener además la capacidad de enseñar es muy difícil, y de motivar, sobre todo eso, exactamente, porque tú puedes enseñar, tú puedes enseñar supuestamente, pero motivar a esa persona, tener a tantas personas que te sigan, y tantas personas que traten de hacer lo mismo que tú estás haciendo, es muy difícil que sea. Exactamente, pero bueno, gracias a Dios, tengo todo mi equipo de trabajo, tengo todo mi colectivo, mi team, mis alumnos, que me acompañan también a todos lados, han creído en este proyecto, y cada día avanzamos un poco más, y cada día llegamos a más corazones, atravesamos más fronteras, porque empezamos en Miami, un pleazo con Internacional, y estamos en todas las partes, y ahora estamos aquí en Nueva York. Pero quiero preguntarte algo, si se puede, con respecto a tu manager, ¿cuál ha sido el talento que más difícil tú has enseñado a bailar? Bueno, él es el endale, pero él es el trabajador del trabajo. Pero él es el trabajador del trabajo. No, 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 no. Él te lo ha puesto difícil. No, los artistas no me lo han puesto difícil casi ninguno, casi todos los artistas con los que he trabajado tienen su cosa. El talento, el talento más complicado que hemos tenido en la escuela, ahora mismo en estos momentos se encuentra con nosotros. Está aquí, no quiero decirlo. y yo te digo yo te digo yo te digo que se llama jose uno de nosotros él aprendió a bailar si él aprendió a bailar aprende cualquiera también tenemos tenemos conocimientos de que ya no tiene muchos artistas personalidades figuras públicas que están bailando contigo dime no te atreves a decir uno de esos que que ha sido difícil para los artistas muchas veces cuando se entregan en el baile quieren ponerse a cantar y te dicen baila tú yo voy a cantar es muy difícil decirte eso lo aprende rápido la señorita de llana aprende por los pasos de los demás el chacal quiere el chacal el chacal mire el chacal tiene su flow pero no agarra si el chacal si el chacal si el chacal si pero hay otros que no ha tenido tiempo exacto le falta más práctica no a todos les falta práctica pero el problema es que ellos están informados tanto de sus cosas también que ellos no tienen tiempo no tienen chance tampoco y estar yendo constantemente a la escuela de estar bailando tú entiendes tú tienes que hablar del punto de vista que ellos son cantantes ellos ellos se pasan ellos ellos duermen el horario de dormir del sábado el horario de dormir de los cantantes de 10 de la mañana 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde cuando tú llamas a un artista y no te responde está durmiendo a partir de las 6 de la tarde en adelante se levantan hacen las cosas que tienen que hacer 11 12 de la noche van para el estudio no tienen tiempo de nada de nada y lo sé porque estoy constantemente con ellos en el roce y así es cómo se mueven ellos entonces son muy difícil en qué tiempo lo que hacen lo que tienen es porque lo llevan adentro porque son cubanos son latinos y lo llevan de corazón pero así lo que es un baile técnico no tienen tiempo para aprender eso es la última gracias a micho pero quería no podía dejar de hacerte esta pregunta pero el cheque en las redes sociales de ti y me dijeron que tú estás interesado de darle un nuevo toque al baile de jennifer lobe es cierto bueno eso me dijeron que ella acude siempre a miami en lo bien en las redes sociales me dijeron que tú estás estaría interesado y no si claro por supuesto por supuesto eso son una de las grandes hermanas que tenemos que yo sé si pero quiere o no enseñar un nuevo baile a jennifer lobe por supuesto porque no si él es un maestro por supuesto pero ha salido de ti ha salido de ti enseñarle un nuevo toque un nuevo pasito a jennifer lobe y ese pasito que esto le diría ya que lo dijiste que esto le diría a jennifer lobe es un baile auténticamente latino cubano me encantaría bailar con jennifer lobe una rumba una rumba bueno ya lo vio lo confesó y lo comprobó no entienden perdón el micho gracias a ti por estar en ciudades que nunca duermen como dice la ciudad de Nueva York pero vamos a agradecer a laura laura y que tú invitaste a micho a bailar con la comunidad latina la comunidad dominicana para que dé una muestra más de lo que es un baile con salud tú sabes que yo eh tú sabes que tenemos esto ya casi bueno este año son 20 años efectivamente el boulevard verdad y siempre estoy tratando de buscar algo diferente algo que atraiga a más personas y para mí siempre ha sido importante tener la hermandad entre los latinos no separar al dominicano al cubano porque es ingenio sino que seamos unidos y para mí siempre es un orgullo un placer un honor es poder hacer eso entonces a través del festival lo he podido hacer no sé cómo llegué a ver algo de micho en facebook no recuerdo pero sé que del momento que lo vi yo sabía que su arte era no era algo que él estudiaba sino algo que era un don que el señor le había dado para que él compartiera con el resto del mundo y dar felicidad a las personas que comparten eso entonces eso fue lo que yo vi en él no sé si él se siente de esa forma pero yo siempre busco el espíritu de la persona y cuando lo vi bailando dije wow pero ese negrito mira que el hombre tiene tumbado hay que hacer algo entonces ahí fue que dije déjame ver si lo traigo al festival y mira aquí estamos ¿tú crees que el mensaje de esta fundación encaja perfectamente a un mensaje aunque sea en ritmo llega a la comunidad sobre todo el baile que hace que es un baile de motivación saludable pero claro tú sabes que lo más importante y una de las cosas que tenemos en nuestra comunidad que tú lo sabes bien es la obesidad y es un problema bien grande con nuestros muchachos que no comen correctamente que no hacen el tiempo de ejercicio que están supuestos a hacer y es un problema comen mucha comida rápida comen mucha comida rápida el arroz es muy bueno el arroz de los bichos y la carne pero al fin del día el arroz bajar calorías con mucho imagínate ese es el intento mío ahora de que yo voy a servir para bajar las calorías el sábado vamos a tener que verlo pero de dar una bailadita la voy a dar bueno déjame decirte que eres la primera que motivante en ese concepto bajar calorías bailando y es un nuevo concepto y te felicito que se va a implementar aquí en esta gran comunidad porque es que la mejor forma y tendrá mucho trabajo si y la mejor forma de creo que de motivar a la persona es haciendo algo que a la persona le gusta hacer porque a mi no me ponga a hacer pesas porque yo no lo voy a hacer es aburrido no lo voy a hacer entonces si a mi el baile toda mi vida me ha gustado yo bailo lo que me pongan y para mí es divertido y es parte de quien yo soy entonces me imagino y mi deseo es de que las personas se sientan igual pero estoy segura que cuando vean a Micho en esa tarima van a bailar hasta los viejitos de 90 años sobre todo desde que hora va a estar dicho y desde que hora comienzan y que van tú sabes que el festival normalmente es de 11 de la mañana a 6 de la tarde pero ya para las 10 de la mañana las personas ya están en la calle con los muchachos entonces tratamos de que las personas que van a ofrecer servicio a los muchachos los juegos pintando cara todo ya para las 11 de la mañana perdón a las 10 de la mañana ya todo el mundo está listo la tarima la preparo ya para las 11 de la mañana y vamos poniendo algunas actividades de niños creo que ustedes traen su grupo un grupito de niñas de allá también para que bailen y van a participar también en tarima o sea que va a ser el premio el día Micho, el show oficial tuyo donde van no te voy a mentir ahí van más de 10.000 personas ahí en una hora específica tú crees que tú tengas todas las condiciones de energía y mucha agua es porque no lo has visto es porque no lo has visto es que no se ha visto es que no se ha visto me he tocado un tema bastante delicado me he tocado un punto bastante delicado porque a veces las personas voy a decir algo por lo bajito las personas nos escriben mucho en Facebook y me dicen a mí me gustaría saber qué es lo que tú tomas qué es lo que tú haces porque ahora mismo te acabo de ver dando una clase de bicicleta de cycling y ahora no han pasado 20 minutos y te veo como un loco gritando y bailando con toda esa cantidad de gente de una clase qué es lo que tú qué es lo que tú haces porque es imposible con una persona la hora loca y la clase con los niños yo entro a la academia a las 9 de la mañana y me voy todos los días a las 12 de la noche bueno gracias ya lo saben el sábado primero de junio todos los caminos conducen al boulevard de Juan Pablo Duarte San Nicolás el festival de boulevard cumpliendo 20 años y esta actuación especial tenemos un artista internacional como Micho para combinar lo que es nuestra cultura con la salud un baile especial que tendremos para todas las generaciones yo y todas las comunidades y yo voy a bailar para parte de eso también tenemos el prodigio y esperemos que el prodigio se une Laura conectame al prodigio como he dicho para ponerlo a bailar también y los demás alquitas señores este es un día muy especial primero de junio ya lo saben 20 años del festival del boulevard conducido por nuestra líder comunitaria Laura Costa y un grupo de personas que están integradas en la comunidad para favorecer lo que realmente la comunidad necesita que es servicios comunitarios y eso lo vamos a ver el próximo primero de junio 20 años en el boulevard de San Nicolás festival del boulevard 181 y San Nicolás donde está el corazón de la comunidad dominicana y la comunidad latina esto es al día TVE más y voy a seguir bailando con Micho gracias gracias Gracias.